Pero si tengo efectivo, ciertamente perderé dinero. 100%. Voy a perder dinero si tengo efectivo. Y aquí está la gran conclusión. En un entorno en el que la oferta monetaria se está expandiendo, si no tienes una gran cartela de activos, no podrás seguirle el ritmo. No podrás mantener el poder adquisitivo para comprar las cosas que deseas en el futuro, si esas cosas son activos. Y por supuesto que probablemente lo sean. Probablemente quieras una casa bonita. Probablemente quieras algo genial que escasea. El campo de juego se inclina a favor de los propietarios de los activos en contra de las personas que trabajan por dinero en efectivo y un salario o generan flujos de efectivo. El valor de sus flujos de efectivo está cayendo a esa tasa del 24%. Y el valor de sus activos está creando esa tasa del 24%. Y el campo de juego se está inclinando a favor de la gente, a favor de Wall Street, contra Main Street, por así decirlo. Así que creo que lo que pasa es... Ya sabes, en primer lugar, Bitcoin es la solución al problema, porque es la propiedad cumbre. No se puede inflar hasta desaparecer. Es una red monetaria global para personas que desean almacenar su energía económica para los próximos 100 años. Entonces, es la solución al problema. Es por eso que está explotando en valor y en popularidad. Una forma de hacerlo es en un entorno donde no hay derechos de propiedad, donde hay un gobierno autoritario y no hay derechos de propiedad. Simplemente siguen imprimiendo dinero hasta que colapsan la moneda. Y cuando la moneda, ya sabes, Venezuela, ya sabes, Zimbabue, y cuando la moneda se derrumba por completo, la economía se rompe por completo. Porque si la moneda se rompe, no puedes comerciar. Y estás reducido básicamente a trueques de la edad de piedra. O llámalo edad de hierro. Trueques, ya sabes, un saco de trigo, por lo que sea. Un paseo en mi carro de caballos. El capital fluye de los activos débiles a los activos fuertes. Y a medida que fluye el capital, hay una redistribución del poder y la conciencia. Y creo que los capitalistas, la escuela austríaca, ya sabes, sus líderes de opinión dirían que el descubrimiento de precios ha desaparecido en el mercado de bonos. Lo que eso significa es que tienes 100 billones de dólares en bonos e instrumentos de tipo bono y están sobrevaluados debido a que la Reserva Federal está imprimiendo dinero para apuntanarlos y comprar los bonos. El descubrimiento de precios ha desaparecido. Todos los rendimientos se han vuelto negativos. Y eso significa que nadie, ninguna persona racional va a comprar un bono. Por ejemplo, ¿por qué compraría un bono con un interés del 2% si la oferta monetaria se infla un 15% anual y si el poder adquisitivo de todo cae un 15%? Si mantiene ese bono durante 10 años, comenzará con un millón de dólares y terminará con 100.000 dólares. Y si lo mantiene durante 20 años, comenzará con algo y terminará sin nada. Así que, la gente racional no va a comprar ese activo débil. El capital fluirá del activo débil a los activos más fuertes. Pero si tengo efectivo, ciertamente perderé dinero. 100%. Voy a perder dinero si tengo efectivo. 100%. Perderé dinero si compro un bono. Y así lo haré. Debería comprar acciones como un índice. O debería apostar, porque al menos eso es racional, en lugar de estar garantizado para perderlo todo. Entonces, el capital migra. Pero, ¿sabes? Cuando estás comprando acciones, estás apostando por el desempeño de esta empresa a lo largo del tiempo. Y tienes un CEO, tienes el próximo lanzamiento de producto, tienes competidores, tienes... ¿Qué van a hacer los reguladores? ¿Cómo lo van a grabar? Hay mucha incertidumbre y riesgo. Y entonces, ¿cuál es la mejor idea? Una mejor idea sería, ¿qué pasaría si pudiera comprar oro digital en el ciberespacio, donde nadie podría hacer más oro? Tengo 21 millones de monedas en oro virtuales, en el ciberespacio. Están en una red global. Nadie puede hacer más y no hay CEO. Ni empresa, ni país que lo arruine. Y nadie me puede quitar esto. Puedo tomar la custodia personal de mi oro digital. Y eso es lo que llamamos Bitcoin. ¿Por qué no querría eso? Bueno, está perfectamente diseñado. Si Dios hubiera inventado un lugar perfecto para almacenar todos los ahorros de su vida, habrían sido Bitcoin. Entonces es perfecto. ¿Por qué no lo haría? Bueno, tal vez se ha pirateado. Esperamos 12 años. Nunca ha sido pirateado. Quizá está prohibido. Bueno, en realidad es propiedad según IRS y la ASF. En los Estados Unidos no está prohibido. Y cuando todas estas instituciones lo compren, ya sabes, no está prohibido. Pero es propiedad estará aquí a largo plazo. Bueno, tal vez lo copien. Bueno, se ha copiado mil veces. Nadie tuvo éxito, ¿verdad? Bitcoin es 100 veces más grande que el efectivo de Bitcoin. 200 veces más grande que Bitcoin SV. Entonces, la red digital dominante con un billón de dólares probablemente sea el banco en el ciberespacio que todos vamos a usar. 120 millones de personas más tomaron la misma decisión. Entonces, tengo un problema, que es, ¿dónde voy a guardar los ahorros de mi vida? En este momento solo tengo dos opciones. Puedo ponerlo en el mercado de valores y comprar una empresa de alta tecnología que va a crecer rápido. Por cierto, ¿por qué quieres crecer mucho? ¿Por qué compras una empresa de tecnología grande y de alto rendimiento? ¿Por qué tienes que crecer más rápido que el ritmo al que se debilita la moneda? Si la moneda se está expandiendo un 15% anual, tienes que crecer a más del 15% anual tus flujos de efectivo. Entonces, hay una razón racional para comprar grandes tecnológicas o para los de alto vuelo. Porque si no van a crecer un 25% al año, si sigo expandiendo la oferta monetaria en un 20% al año, entonces debes hacer un análisis de flujo de efectivo descontado. Debes descontar los flujos de efectivo por la tasa de expansión de la oferta monetaria. Entonces, el sentido común es que si estoy creciendo un 0% al año y el dinero se debilita un 20% al año, los flujos de efectivo no valen nada en 7 años. De acuerdo, entonces, en última instancia, lo que está sucediendo aquí es que tienes que poner tu dinero en el mercado de valores y hacer estimaciones en alta tecnología de crecimiento rápido. Es un reto, pero puedes hacerlo. O la otra solución es que puse mi dinero en un banco en el ciberespacio, en el banco de Bitcoin. Está administrado por un software incorruptible y me ofrece una cuenta de ahorros global, asequible, segura y protegida para una persona que ni tiene ni los medios ni las ganas para administrar su propio fondo de cobertura. Y eso, en la esencia, es Bitcoin. Es por eso que la gente entra en Bitcoin arrollando a un ritmo de millones al mes. Bueno, hace 10 años no tenías Bitcoin y la mejor idea que tuviste fue el oro. Entonces, si miras a la república de Weimar, cuando tienes el poder absoluto y ellos simplemente imprimen la moneda y colapsa, todo el régimen colapsa. Y la mejor idea de todas es que yo acumulo oro. Si miras Zimbabue, eventualmente la economía colapsa. Si miras Venezuela, la economía colapsa. Cuando no tienes una opción, ya sabes, la moneda colapsa y la gente se queda en la indigencia. Y en algún momento hay una revolución. Y podría hacer una lista de todas las cosas malas que sucedieron en la historia debido a que el dinero se degradó y la economía colapsó. Pero no lo haré. Lo que diré es lo que haré. Ofreceré un futuro optimista. Hay dos cosas que tenemos hoy que no teníamos entonces. Uno, tenemos entre 7, de 6 a 7 mil millones de personas en el planeta con teléfonos móviles y un teléfono móvil es una computadora móvil en su bolsillo. Y los tienes en África y los tienes en Sudamérica y los tienes en Asia y los tienes en Estados Unidos y en Europa. Y el segundo es que ahora tenemos una red monetaria digital de un billón de dólares llamada Bitcoin. Cualquier persona en el mundo con un teléfono móvil puede descargar una aplicación y empezar a tomar custodia de su propio dinero. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.